por un fragmento auténtico del meteorito. Y luego de recibir el oso de plata en Berlín, la chilena Paulina García retomó sus vacaciones en Italia. Para fines de esta semana se espera la llegada a nuestro país de la actriz que elevó a Chile en el prestigioso Festival de Cine de Alemania. La chilena Paulina García dejó en alto el nombre de nuestro país en el Festival de Berlín. Por segunda vez en la historia, una producción nacional se llevó el oso de plata. En este caso, un reconocimiento a su papel protagónico en la cinta Gloria del director Sebastián Lelio. Sergio Hernández, que fue tan grande para mí durante todo el filme. En el filme, García interpreta a Gloria, una mujer madura, divorciada y sin complejos que decide vivir intensamente sus 58 años. En vez de resignarse a pasar las noches en soledad, decide empezar un nuevo capítulo de su vida. En ese contexto de salidas nocturnas conocerá a Rodolfo, encarnado por su coprotagonista, Sergio Hernández. En la edición 63 del Festival de Berlín, la chilena se quedó con el galardón al que aspiraban intérpretes de reconocida trayectoria, como Juliette Binoche por la cinta Camille Claudel 1915 y Catherine Deneuve por El Son Va. Con este reconocimiento, los creadores de Gloria no solo pretenden consolidarla en el mercado internacional, también buscan reivindicar a una generación y demostrar que la vida se alarga cada vez más en medio de una sociedad obsesionada por la juventud. Y todo un episodio que falta por vivir, que ni siquiera tiene nombre, cuarta edad, no sé ni cómo se llama, y que Gloria representa un poco esa reivindicación, ¿no? De querer vivir, de querer bailar, amar, ser escuchada, encontrar un lugar, seguir sintiendo. La prensa internacional se sumó a los reconocimientos y destacó la presencia de Chile en el certamen. La razón de España titula Día de Gloria en Berlín. La ganadora del Oso de Plata ya retomó sus vacaciones en Sicilia y se espera que llegue a Chile a fines de esta semana. Se adelantó la campaña de vacunación contra la influenza.